En el reino de las imponentes copas de los bosques tropicales de América Central y del Sur, un majestuoso depredador domina los cielos, la arpía jarpija, venerada como el águila arpía. Únase a nosotros en una fascinante exploración del mundo de esta magnífica rapaz, mientras descubrimos su historia evolutiva, su importancia ecológica y los desafíos que enfrenta. Águila arpía Con una envergadura de más de siete pies y garras lo suficientemente potentes como para matar instantáneamente monos y perezosos, el águila arpía crea una imagen inolvidable de feroz destreza de caza. Sin embargo, paradójicamente, estas monarcas del bosque enfrentan amenazas existenciales inminentes a medida que se intensifica la invasión humana y el colapso ecológico en la cuenca del Amazonas. Las poblaciones de arpías aisladas que quedan, ya estirpadas en la mayor parte de su distribución anterior, ahora enfrentan una serie de desafíos que incluyen la pérdida de hábitat, el agotamiento de presas, la persecución y la exposición fatal a actividades y desarrollos humanos. Historia evolutiva Los orígenes del águila arpía se remontan a hace más de cinco millones de años, en medio del amplio intercambio de flora y fauna entre América del Norte y del Sur tras el surgimiento del puente terrestre del Istmo de Panamá. Las anteriores barreras al intercambio habían fomentado la especiación de especies de aves terrestres y de vuelo bajo en ambos continentes. Pero con la conexión de las masas continentales, las águilas forestales como las que precedieron a las arpías se expandieron a través del nuevo cinturón neotropical continuo. La datación molecular sugiere que el linaje de las arpías modernas divergió hace unos 5 a 7 millones de años junto con el águila halcón ornamentada y el águila crestada, géneros más estrechamente relacionados que componen la subfamilia arpíinae. Sólo una especie descendiente de esta radiación ancestral sobrevivió hasta los tiempos modernos, mientras que el resto se extinguió, un testimonio del nicho ecológico exquisitamente especializado de la arpía. De cuerpo grande y rendimiento reproductivo relativamente bajo, las arpías exhibieron una tasa de cambio evolutivo excepcionalmente lenta. Los restos fósiles de más de 5 millones de años revelan que la arpía efectivamente se mantuvo morfológicamente sin cambios durante la mayor parte del Plioceno y épocas enteras del Pleistoceno a través de transiciones, de ciclos glaciales repetidos y entornos cambiantes. Esta increíble estasis morfológica refleja un diseño extraordinariamente refinado, un ápice evolutivo ya alcanzado que no ha requerido ajustes adaptativos fundamentales a lo largo de enormes periodos de tiempo. Al mantener entornos de caza forestales estables en los neotrópicos, las arpías persistieron mientras que las especies relacionadas flaquearon. Descripción morfológica Con una altura de hasta 3,5 pies y un peso máximo de 20 libras, el águila arpía se encuentra entre las aves rapaces más grandes del mundo. Sus proporciones formidables que combinan tamaño, potencia y destreza de caza producen un depredador aéreo inigualable dentro de su área de distribución en América Central y del Sur. Las densas patas escamosas parecidas al hormigón que culminan en garras oponibles como puños cerrados ofrecen una inmensa fuerza aplastante y capacidad de agarre, capaces de matar instantáneamente presas tan grandes como monos, perezosos o pequeños ciervos. Las garras traseras miden más de 5 pulgadas de largo, mientras que el pico en forma de gancho desata más de 500 y de fuerza de mordida para cortar espinas y decapitar a las víctimas. El plumaje gris proporciona un denso aislamiento impermeable, mientras que las crestas negras adornan la cabeza y las prominentes manchas oscuras en el pecho contrastan con el vientre pálido. La antia estructura general con alas excepcionalmente anchas y poderosas facilita la maniobrabilidad de la caza a través de las densas marañas del docel del bosque lluvioso en lugar de un vuelo abierto sostenido. Las colas cortas pero ampliamente redondeadas ayudan a girar con precisión a través de la vegetación laberíntica en busca de presas ágiles como primates y zarigüeyas. Mientras tanto, adaptaciones como una membrana mínima entre los dedos de los pies optimizada para posarse en ramas cerradas en lugar de en campo abierto reflejan un amplio refinamiento evolutivo para su nicho de hábitat arbóreo especializado. Todo, desde equipos sensoriales como la visión frontal aguda y el diseño del cráneo de la plataforma de exploración diseñado para la omnipresencia en el ápice, resalta la incomparable destreza de caza de este verdadero ojo de sangre de los bosques neotropicales. Ecología Dentro del ambiente de la selva tropical, el águila arpía ocupa una posición ecológica clave como el principal depredador aviar de las copas de los bosques neotropicales. A través de intensas presiones de caza, la depredación de las arpías esculpe la estructura y composición nisma de poblaciones enteras de presas en amplias extensiones de naturaleza tropical. Desde perezosos y monos hasta pequeños ciervos e innumerables otros mamíferos arbóreos, Estos formidables cazadores desempeñan un papel integral en el mantenimiento de una dinámica de población de presas saludable al tiempo que imponen poderosas fuerzas ecológicas de arriba hacia abajo sobre los mamíferos y aves inferiores. Las densas concentraciones de águilas arpías pueden mejorar la diversidad de presas al evitar que una sola especie dominante supere a otras. Los efectos en cascada de la depredación de las arpías se ramifican a lo largo de las redes alimentarias de la selva tropical e influyen en la abundancia, distribución y salud de la vegetación y otras comunidades animales en vastas regiones. Al ser las águilas más grandes de la selva tropical, prácticamente no queda ningún depredador capaz de depredar con éxito a los adultos. Sin embargo, los polluelos y huevos de arpías enfrentan riesgos de rapaces más pequeñas como las águilas crestadas e incluso de primates depredadores, lo que podría afectar el éxito reproductivo futuro. Los campos de caza suelen exceder los 30 kilómetros cuadrados para las parejas reproductoras, mientras que se pueden utilizar hasta 400 kilómetros cuadrados con fines de dispersión. Pero debido a su inmenso tamaño y una de las tasas de reproducción más bajas entre las aves, las águilas arpías exhiben densidades de población extremadamente bajas. Aproximadamente dos parejas reproductoras por cada 370 kilómetros cuadrados, incluso en áreas de hábitat ideales, lo que subraya su vulnerabilidad al impacto humano y la pérdida de hábitat. Las poblaciones varían sustancialmente entre las diferentes regiones forestales, con densidades documentadas de sólo alrededor de una pareja reproductora por cada 10.000 kilómetros cuadrados en áreas intensamente cazadas con escasa abundancia de presas. Hábitat y comportamiento Desde el sur de México, abarcando toda Centroamérica hasta el norte de Argentina, el águila arpía habita en bosques tropicales de tierras bajas en una gama notablemente amplia dentro de las latitudes del Trópico de Cáncer y Capricornio. Pero el hábitat central se centra en grandes extensiones contiguas de selva primaria, como la Cuenca del Amazonas, que idealmente albergan robustas comunidades de presas de primates. Las áreas de distribución de las arpías pueden extenderse hasta bosques nubosos montanos de hasta 3.000 metros de altura y bosques de galería a lo largo de los principales sistemas fluviales. Sin embargo, la anidación a menudo permanece restringida a extensiones ininterrumpidas de bosques remotos de tierras bajas interiores para evitar la interferencia y la depredación humana. Se necesitan árboles viejos de más de 200 años y más de 40 metros para sostener los enormes nidos que pesan hasta 600 libras. Los mismos sitios de anidación pueden ser utilizados repetidamente durante generaciones por sucesivas parejas reproductoras si no se les molesta. Las águilas arpías no alcanzan la madurez sexual completa hasta los 6 a 7 años. El cortejo es un proceso elaborado que incluye exhibiciones de vuelo ondulantes y una prolongada asistencia al nido por parte de posibles parejas. La pareja reproductora monógama permanece junta de por vida y repele por la fuerza a los intrusos que se encuentran cerca del territorio. Solo se produce una anidada de uno a dos huevos anualmente con recesos reproductivos bienales o trienales extendidos, comunes para la inspección del nido, el apareamiento y la crianza de la descendencia singular durante su prolongado periodo de dependencia de dos años. Ambos padres abastecen diligentemente al polluelo en crecimiento mediante inversiones excesivas de energía. El esfuerzo de caza de la hembra por sí solo puede requerir la ingestión de más de 136 presas de mamíferos como perezosos y monos cada año para satisfacer las voraces demandas. Las arpías juveniles se dispersan de sus lugares de nacimiento cuando tienen entre dos y cuatro años de edad, y su destino posterior es muy incierto dadas las enormes distancias que recorren hasta varios cientos de millas para reclamar en solitario territorios baldíos. Conclusión En pocos ejemplos más descubrimos un depredador tan superlativo como el águila arpía. Desde el tamaño del cuerpo hasta armas como garras y picos ganchudos, cada característica anatómica expresa un compromiso evolutivo absoluto con un propósito singular, la depredación aérea de cualquier presa a su alcance. Durante millones de años, esta majestuosa rapaz persistió a través de edades de hielo y trastornos ambientales hasta convertirse en la encarnación por excelencia de la destreza de caza en la selva tropical. Incluso el compromiso prolongado de los adultos reproductores infunde asombro, años de dedicado esfuerzo centrado únicamente en producir una única descendencia preparada para su propia herencia en el reino de la caza. Cuando un águila arpía salvaje se lanza al vuelo, batiendo poderosamente sus enormes alas contra el aire denso y húmedo del sotobosque, incluso en este momento vislumbramos una hazaña de inspiración natural ilimitada de un antiguo linaje que trasciende 5 millones de años hasta los albores del pioceno. Sin embargo, ahora, después de sobrevivir eones de adversidad ambiental con aparente facilidad, la arpía enfrenta quizás su mayor amenaza en nuestra era de tecnología, destrucción de hábitat y cambio global. A medida que madereros, ganaderos, promotores y mineros invaden los rincones todavía salvajes de las selvas tropicales de América Central y del Sur, estas majestuosas monarcas aéreas se ven cada vez más acorraladas por la expansión insostenible de la huella de la humanidad. Los disparos, las colisiones con infraestructuras como líneas eléctricas, la exposición a toxinas y la pérdida de nidos críticos desencadenan turbulencias rápidas e ineludibles que desgarran los frágiles hilos que unen a las precarias poblaciones locales a la supervivencia. Un desmoronamiento que, si no se controla, podría extirpar al águila arpía mucho antes de finales del siglo XXI en toda su área de distribución endémica. Para añadir una trágica ironía, el colapso de la selva tropical, que indica la perdición para la arpía, también precipitará una multiplicación de los desplazamientos humanos, los conflictos y el sufrimiento. Al defender las grandes fortalezas de la selva tropical que requiere el águila arpía, defenderíamos colectivamente el irreemplazable esplendor ecológico del Nuevo Mundo y las bases duraderas para la estabilidad climática regional, la prosperidad de los recursos y el florecimiento coherente tanto de la naturaleza como de las civilizaciones modernas. En nuestras manos está la decisión de promover activamente la existencia continuada del águila arpía a través de políticas ilustradas de áreas protegidas y planificación del desarrollo sostenible, o resignarnos involuntariamente a una complacencia abyecta frente a las inminentes extinciones de aves sin precedentes desde la caída metafórica de esa primera selva tropical. ¿Heredará la próxima generación un mundo que valga la pena heredar si la selva tropical ya no respira?